Esta etapa de la competencia imitando al mismo artista, Iván Cruz. Es por eso importante que ahora el jurado los escuche para determinar cuál continúa la siguiente ronda. Adelante y mucha suerte. Yo me llamo Jesús Aparcana y yo soy Iván Cruz. Porque cuando besaste mis labios no dijiste mujer que eras ajena y dejaste que yo a ti me acostumbrara. Gracias. El siguiente participante, por favor. Yo me llamo Jorge Faustor y yo soy Iván Cruz. Tengo sangrando el corazón quiero acabar con este amor Deme otra copa, por favor tengo sangrando el corazón quiero acabar con este amor Muchas gracias. El jurado ha discutido y ha llegado a una decisión. quien continúa a la siguiente ronda como Iván Cruz es Jesús Aparcana Felicitaciones Felicitaciones Felicitaciones